Llegó el momento de la Masterclass de Emiliano Miligogia, la sección más esperada del mundo. No, no me metas presión. Sí, del mundo. No, pero Silva. La que Amalia Granata espera para escuchar en su casa. La que Carmen Merviri para el programa para ver esta parte. O sea, por Carmen me voy a dejar todo. Por Carmen me dejan todo. La que Noelia Custodio está disfrutando ahora de su hogar. Sí. Y la Sole dice, pará, no ensayemos, veamos esta parte. Y no me retiro nada. Sí, exactamente. Hay un cuento erótico que queda para mañana. Bien. Muy bien. Pero vamos a hablar de robots porque Elon Musk, el hombre que va a terminar con el planeta Tierra en algún momento, me parece, un villano que en algún momento va a decir, bueno, basta. ¿Sabes qué ahora? ¿No querés leer el cuento erótico vos? No, 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 no. No, 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 no me metas en esa. Te pregunté nada más, tranquilo, tranquilo. No voy a preguntar, no. Porque no es lo mío, no, no. Que lo querés leer a ella, que le sale bien. Ay, como temblaste, lo que sea, ese cuento erótico. ¿Qué es eso de esas porquerías? Sí, muy buena la pronunciación, ¿no? De Elon Musk. Elon Musk. Yo le digo Elon Musk. Acá el chat pide que leas vos. No, no, no. Ah, ahí lo sí. ¿Dónde me paro? ¿Qué digo? ¿Cuánto gano? Las tres preguntas del éxito. Sí, sí. Bueno, estoy para que lo leo. ¿Cómo serían las tres preguntas del éxito? ¿Dónde me paro? ¿Qué digo? ¿Y cuánto gano? Perfecto. Muy bien. Muy bien. El señor... Ahí está. Yo nunca hago la tercera pregunta. Por eso no tengo éxito. Digo, ¿dónde me paro? ¿Qué hago? Y después me voy. Y uno. Yo arreglé para el oro. ¿Cuánto? La voy a arreglé para el oro. La masterclass era de robots. Atención. Sí, porque Elon Musk dijo que va a crear robots humanoides y a partir de ahí empezaremos a hablar de robots. Oh, bien. Argentina tiene su robot, que es Gardelito. No sé si lo conocen. Vamos, Gardelito. ¿Cómo está? Mirá Gardelito. Y que puede razonar con un propósito. Pero ponele celeste. ¿Por qué le pone rojo? Tenés razón. En modo de pregunta y respuesta. No, hombre, me dice que es. ¡Ese! ¡No, mirá, arreglito! ¡Eee! Y zurdo, ¿eh? La guerra es zurda. O sea, puede hacer ese tipo de movimientos. Cara de boluda tiene, ¿no? ¡No! Bien. Asado, dice ahí. Hoy estamos posicionando un poco lo que es la computación cognitiva, que es diferente inclusive para el... Poneme siguiente, por favor, para verlo un poquito bailar. ¿Qué baila? ¿Guachiturro? ¿Tira ahí o no? No. Ahí le pifiaron con eso. ¡No! No es argentino, pero ve qué bien que baila, Gardelito. Baila bien, pero tendría que haber puesto algo más argentino, ¿verdad? Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Eso es un robot argentino, boludo! ¡Ah! ¡La actitud que tiene! ¡Le queda bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro, Gardelito! ¡Aguante boca! Dice ahí el chaval. Ahora sí, así se baila. Muy bien. Muy guay. De acá a las Malvinas, dice acá, un abrazo grande a Malzorama. Dice que recubre a las Malvinas, ese robot Zipallo, dice. ¿Sabés qué es? Existen los robots enteros, pero también hay muchas partes robóticas de cuerpo y eso está avanzando a velocidades enormes. En este caso, un francés me parece que está presentando un brazo robótico. Ah, mira, muy bueno. ¿Y sucede una cosa? ¡Sacame, sacame, sacame, sacame! ¡Sacame a nosotros, sacame a nosotros, sacame a nosotros! ¡Sacame a todos! ¡Sacame a nosotros! ¡No! ¡La una de lujo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Le encontraron un nuevo uso, me parece. ¡No! Pero apretó el botón... El private. La que el pichichi quiere. ¡No! 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 Esa es la auténtica capa de lujo. Es espectacular. Pero me parece que en algún momento sí frenaron. Frenalo, por favor, que yo no puedo. Benny Blue es la famosa mano ajena. ¿Tiene peluca así? ¿Tiene peluca así a otro lado? No, ¿qué va a tener peluca? Sí, mirá la cabellera que tiene. ¡Tiene pelo! Sí, es todo artificial ahí. La mano, la peluca, todo. Poneme, por favor, ahora vamos al mundo de la música. Atención. Esta es... No. Mucha gente para ver a Compressor Head. Compressor Head. No, ¿en serio? Que está tratando un tema de Motorhead. Es una banda de robots que hace tema de Motorhead. No, pero no tocan. Ponen una pista, mil y dale. No, si vamos a desconfiar... Si vamos a desconfiar de todo, yo me voy. Ya como siente el ritmo. Está lleno de bandas robóticas. No, muy bueno. Qué duro debe ser el fogo, ¿no? ¡No! Y por alguna razón, todas son de rock. No hay una banda que haga bachata de robots. He visto rockeros más duros arriba del escenario. ¿Ah, sí? ¿Has visto? Sí. Se pueden mover. Mandíbula de hierro. ¡Ay, ay, ay! Acá es de aluminio, ¿no? Claro. A lo que voy a seguir con inteligencia robótica. Y yo no sé si saben de esto. Si saben, lo pasamos rápido. No, me cuesta. ¿Saben que hubo una inteligencia artificial que analizaba a distintos artistas y en base a eso decía, voy a escribir yo como robot una canción de esta banda? Mirá. Pero bueno, le cargan todas las canciones. Sí. Ahí sí dice. Y te escribe una canción como Isis. Te escribe una canción, obviamente que después la canta un ser humano, pero la música. Great Balls, Grandes Bolas, porque también usa todas las palabras. Las palabras, claro. A veces no tiene mucho sentido lo que dice. Pero mete la palabra. Sí, la iconografía. Qué feo que bolas sea una de las palabras más usadas por Isis. Bueno, grandes bolas. Pero está para ser grabada esta canción. Ah, está muy bien, está perfecto. Es que si se agarra, la despito pone en letras. Sí. Tiene amor en 200 letras. Claro. Ella tiene grandes bolas. Me gustaría que esta inteligencia agarre la del indio. Diga, el capitán busca pina, pena por su lúgubre excelencia del fármaco psicodobio. Se le complica porque no es de repetir muchas palabras. Claro, y aparte inventa palabras. Claro. Poneme el siguiente, por favor, que es Reds of Chili Peppers. ¿Cómo va? Ahí está, analizo todo. Ahí es como lo mete todo. ¿Cómo se llama? Reds of Chili Peppers. No, bueno. ¿Ustedes son de tener miedo a estas máquinas que van a tener cada vez más poder o piensan que... No, yo como... Pero nunca van a joder. Yo como vine al robot y le decí, espera chupo, ¿qué hay que hacer? Tipo, Zeta, me entrego, o sea, ¿qué pasó, Barba? No, no. ¿Estamos al aire? No, no. ¿Estamos al aire? Perdón. No, ya sí. Me olvidé. No, me olvidé, Barba, perdón. No, 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 me olvidé, perdón. Bueno, la mía es un robot, no pasa nada. No, 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 una porquita, ¿no? No es gay, es un robot. No, no, no. Eso dice Julio. Yo no soy puto, es un robot. No, 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 no. Ponemos el siguiente, por favor, que es metálica. Apa. Y mientras escuchamos esto, ya les voy vendiendo otra cosa. Es muy común que el artista callejero... Sí. ...utilice el movimiento medio robótico. Como antes se usaba la estatua humana, ahora está creciendo mucho el robot también. Ah, mirá. Viene del hip hop también, el hopping creo que se llama. ¿El baile robótico? Sí. ¿Lo sabés hacer vos? Obvio que no. ¡Ah! Me pareció porque lo que hiciste así no era muy robótico. Sí, no, no, fue como estoy paspado de las axilas, básicamente. Sí, sí. Poneme, por favor, entonces. Michelo. Ah, este es un genio. ¿Este es de acá o no? ¿Es un actor salteño? Salteño. Sí, es de acá, es un tiktoker muy famoso. Es espectacular todo, el movimiento. La boca con luz me hace mal. Me da algo. Aparte los ojos tienen unos lentes rarísimos. Sí, de dos colores. Pero más allá de toda la paraferralia es el movimiento, ¿no? Porque ese cogote que mueve así es espectacular. Un capo, Michelo. Sí. ¿Cómo se llama? Michelo. José Omar Suárez. Millones de seguidores en TikTok. Sí, sí, es un tiktoker muy conocido. Sí. Creo que ahora está afuera, eh, triunfando afuera. ¿En serio? ¿Se fue? Sí, se fue afuera. ¿En el patio? Se van los buenos. Así exportamos calidad. Otro pide que se va, que dice basta. Va. El pasaporte. Que dice basta. Poneme este robot, a ver si lo recordás vos, Julio. Ah, sí. Ah, sí. El de cortocircuito. Este robot que fue uno de los más icónicos de esa época. Ochentas. Ochentas. Vamos, te perderás el programa, la senadora Mills. ¿Usted está esperando? Ahí, y lo estamos viendo. Esta pegó mucho, todos lo vimos esta película. Y como toda gran... Tiene que volver. ¿Este tiene que volver? Un cortocircuito. Sí, sí, ahora hay jornada de otros tiempos, ¿no? Me gusta, me gusta. Pero me gustaría más que vuelva esta versión. A ver. La de más loco que un crucero, el argentino. No, ¿cómo? Están en pedo. ¿Esto es un barco? Ah, me había olvidado de esto. No, 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 no. ¿Qué hicieron la versión acá? Cosa será tu hermana. Soy el piloto automático. Y es el típico robot puteador que habla coloquialmente. Hasta aquí llego, más no puedo. ¿Quién fue el primero que inventó que los robots hablan así, no? Que hablan así. Hablan así. ¿Sabe quién filma esta película? Víctor Maitland. ¿Sabe quién es Víctor Maitland? Sí, obvio que no voy a saber quién es Víctor Maitland. El pornográfico que hizo las tortugas pinja, los pinja piedras. Me está haciendo un chiste. No. ¿Vos querés MasterCard de Víctor Maitland? ¿Eso es lo que me estás pidiendo? No, 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 no. ¿Cómo las tortugas pinjas? No van a bañar, Billy. No, pero saco las partes del sexo. Las tortugas pinjas hay parte de lucha. No, 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 pará, pará, pará. No, 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 no. Yo limpio la maleza, saco las partes del coito y te dejo solamente la parte del dedo. Igual no le estés explicando a Barba qué es lo que estás contando. A ver, pará, los títulos. ¿Las tortugas pinjas? Los pinja piedras. Los pinja piedras. Eran parodias pornográficas argentinas de películas clásicas. Tortugas pinjas, por ejemplo. No, claro, entiendo que el mensaje del autor que nos baja, ¿no? Al decir las torturas pinjas. No las torturas, no las tortugas. Las tortugas, las tortugas. No, no puedo creer, parece una joda. No, bueno, ya vas a aprender mucho de esto. Y te juro que no vas a ver ni una porteadita nada. No, yo no tengo problema. El tema es que el señor YouTube no nos deja esas cosas. Yo limpio. Conozco gente que trabajó en la técnica de esa película. ¡No! ¿Qué? Le estoy mandando un mensaje para que me diga bien qué hacía, si era iluminador o escenógrafo. O garchado. O era el... No, quiero que le dé para... Tomar el traje. Claro. Bueno. Qué momento, ¿eh? Bueno. Y acá, bueno, más lo que un crucero, incursiona en el cine más mainstream. Mirá vos, no sabía que había hecho películas comerciales. No, yo tampoco. A mí me sorprendió cuando vi que era de Víctor Maitland. Terminator es probablemente uno de los robots más conocidos del cine. No, acá me dicen, el señor Twitch sí te deja, dale, Julio. No, no, es que yo no quiero. Es que cuando pasan esas cosas después te banean. No, te banean. No, tenemos que tener cuidado. Vos montrán a una Happy y le buscan el pelo a huevo. Exactamente. ¿Esto qué es? El Terminator de la India, de Bollywood. No, ¿en serio? Distintos Terminators. ¡No! No, valió todo eso. 360, bro. Ese extrancista Terminator valió todo. Es espectacular. No. Ah, claro, tiene imán, boludo. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? No. Te cago a tiros. Quiero ver esto, Milly. Bollywood, que así se llama la industria del cine de la India, tiene mucha guita, tiene muchos recursos, mucho éxito y cada vez están mejor las películas. ¡Oh, tremendo esto! Mucha guita, muchos recursos y hacen esto. Un género guionista de todo. Que imaginó esta escena épica. ¡Oh! Y lo que tienen que... Estas películas siempre terminan bailando en algún momento. Sí, sí, obvio. Eso es parte del canon de Bollywood. Ponme el siguiente, por favor. Atención. Turco. Terminator turco. ¿Upa? Es más una publicidad, es una publicidad esto, pero... ¿Sobotusito? ¿Ese turquito es el turquito? Sin barbas así. Ojo que sí, ¿eh? ¡Ah, ese es como un falafel! ¿Sabés que después de Hollywood y Bollywood, existe un tercer mercado cinematográfico enorme, enorme, que hace un límito de la VHS, pero hoy en día viene por otro lado, es digital, pero es Nollywood, y que es Nigeria. ¿Posta? Se llama Nollywood. Nollywood con nolly. Ponme el siguiente, por favor. A ver. ¡Oh! ¡No! Revivió el cine, revivió los efectos especiales. Ahí está. Vamos, terminé. ¡No! ¡Cagalos, tiro! ¡No! ¡Ay! ¡Lo mató! ¡No! ¡Es el GTA, boludo! ¡No! ¡Sí! Muy bien te metiste, chau. ¡No murió, murió! No, no, no. Murió medio medio. Es muy fuerte el mercado. Se puso nervioso. Tranquilo, me acomodé y se me cayó el micrófono. Perdón. Disculpa. El mercado nigeriano es muy grande y algunas películas también se hacen en Ghana. Se queda... Ponme el siguiente, por favor. ¡Ay, ay, ay! El terminito organés. A Trimodem. ¡Vamos! ¡No! ¡Miré lo que es eso! No, me hace concha. Es muy interesante. Esto no tanto Ghana no tiene industria, pero Nigeria tiene industria cinematográfica muy grande. Así que en algún momento vamos a hablar. ¿Cuándo llega acá esto? ¿Cuándo se trae acá en Argentina? Esto se consigue, ¿eh? ¿Se consigue? Yo te lo consigo y lo vemos. No, no quiero ver. La vemos. Poneme Esteban Eitor. Con un deepfake hicieron a Esteban Eitor. ¿Cómo Esteban Eitor? ¿Lo viste? No, ¿cómo Esteban Eitor? Y me cierra tanto. ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Muy bueno Esteban Eitor. Está muy lindo el deepfake. La mejor interpretación que vi en su carrera. Bueno, en realidad a Schwarzenegger le viene muy bien este papel porque al no tener que hablar es cuando se dispara su carrera. Claro. Y no tiene que gesticular tampoco. No, claro. Me mata que estés hablando de Matías Lepo. Es espectacular. Terminator 1 o Terminator 2. ¿Cuál prefieres? A uno. Muy bien, Julio. No, no me consta. ¿No viste Terminator? Sí, un poquito, pero... ¿Qué? ¿Cómo un poquito? Es vieja. Miren. ¿La 2 también? La 3 me acuerdo que vi. Te odio con tu juventud de mierda. Sí, pero... Acaba de decir lo peor que puede decir una persona que es vieja. Vieja. Con desdén. Vientos, viejos el viento y sin embargo sopla, dice. Decrépita la película. Hace mucho que no ves una película vos, ¿no? No, vi La Ira de Dios el otro día. Muy bien, ¿eh? ¿Te gustó o no? Más o menos. O sea, gastate tu tiempo para ver La Ira de Dios y no viste Terminator. Pero Peretti, Peretti lo quiere un montón a Peretti. Para mí me sigue, por favor, que esto pasa todo el tiempo. Por un equivalente a 90 mil pesos, un robot dotado de inteligencia artificial. Se casa con el robot. Puede sonreír, mover la cabeza y hablar. Está mal, pero no está mal. La cantidad de noticias que encontré esto, no lo puedo creer. Es que... Y esto es en serio. No se enjoda. Ojo, el problema del futuro va a ser el tema de la soledad. Sí. Y bueno, va a ser una gran solución. Va a haber mucha gente muy fóbica con los seres humanos. Yo te entiendo, él tiene sexo con un robot sexual, ponele. Pero ya casarse, esa línea me parece que es la que es rara. Yo no me casaría con un robot. ¿Te casaría con un robot? Sí, no te casaría con un robot. Yo quedo ajeno. No, no, no. Hasta con el robot que te dé compromiso. Yo creo que estaría más cerca de casarme con un robot que de coger con el robot. Mira. Ah, te gusta más la convivencia. Digo, ¿no? O sea... Nos sentamos a ver una peli. Desde el vamos no van con ninguna. Pero bueno, allá ustedes, ¿no? No, bueno, el problema no es el robot, el problema es la institución del matrimonio. Claro. ¿Cómo? No. No, no, está bien. O sea, está bien, si vos querés charlar. El problema es ese, ¿no? Uno no está de acuerdo con eso, no con estar con una... Y si te divorciás del robot, no hay guita que dar, ¿verdad? No hay arreglo, nada. Sí, es su ventaja. Ya está, claro. Vos te querés divorciar y el robot, ¿qué te dice? Pará, ¿le podemos dar una vuelta de tuerca más? Muy bien. Pará, el siguiente, por favor. Vamos a Japón. Mundo de los robots. A ver, ya. Robot es Japón. Uf, ya empezamos con melojete, pero un... El hotel robot. Acá es un hotel-restaurant, pero yo creo que yo no puedo comer así. Eso no es un robot. Es todo robótico. Todo con estética robots. ¿Qué está pasando? Me saco ahí una selfie. Sí, pero ¿no sentís que te alieno un poquito después de media hora ahí? No, es todo para sacarse fotos, Mili. Es todo para el Instagram. Igual me parece que a lo mejor vas ahí y no es tan espectacular como lo ves. Como lo subí acá, decís vos. Se empieza a ver como que está todo un poquito mugroso. Dice acá... Mirá eso. Dice, yo convulsiono ahí adentro. No, imagínate vos morfando y te están bailando así, tomando una sopita. Coco dice que se corte la luz. Es verdad, se corta la luz y se termina la diversión. En Japón no se corta la luz. Por favor. Es verdad, chicos. Qué boludo de estar diciendo. En Japón, chicos. Japón es luz directamente. Ahí está. Por supuesto. ¿Qué hay que decir? Te pido un poquito de aceite, un poquito de vinagre y doble 40, si puede ser. Ahí está viendo, la gente está morfando atrás y le están bailando así como loco. El mil y uno dice, de Pepa morís ahí, sí, sí, la verdad que sí. No, sí, te agarra una paranoia. No, 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 te agarra ahí un... Y ahora vamos a... Yo voy a mostrar un poquito, dar una luz de esperanza. A ver. Porque hay tanto miedo que los robots van a conquistar el mundo. Vos decís que no nos van a suadomizar los robots. Sí, que los robots son unos pelotudos. Eso. Bien, Emilio Domini, una remera que diga, los robots son unos pelotudos. No, 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 no. Ese robot es el robot empático que era, supuestamente, iba a ser mayordomo, pero también iba a atender en restaurantes. Sí. Porque te podía leer las emociones. Entonces, Pepper era el futuro y todo el mundo decía, le iba a sacar mucho laburo a la gente. ¿Y a dónde está Pepe? Poneme siguiente, por favor, Pato, muéstrame esto Una semana duró el boludo de Pepe Y lo rajaron Es despedido por incompetentes tras una semana de trabajo Yo duré más acá Volvete más como heladero Te das cuenta Quiero tomar una cosa que ahí veo en el chat Me parece que es un punto de vista Que está muy bien Que nos ha matado Mili porque decimos que vamos a tener sexo Con un robot o porque nos casaríamos con un robot ¿Qué es un consolador si no es un robot? Un robotito ¿O no? Mario hicieron la cara como Tiene que vibrar Bueno, que vibra, estamos hablando del vibrador El gesto capaz El vibrador con velocidad Estamos hablando de eso ¿Eso no es un robot acaso? Claro ¿Cómo hace? Eso es una agujereadora, Mili Bueno Déjame usar lo que quiero yo Es el torno del dentista ¿Sacá ese taladro de ahí, Mili? Pero pará, ¿tiene velocidades? No sé, yo siempre pongo máximo Ah, eso directamente es máximo Directamente máximo todo el tiempo Ese es el dentista Lo que ve Lo que ve Zarpado el que tiene Mili dice ¿El Satifier cuenta como robot? Obvio, también Sí, puede ser Es un Nokia sonando Con vibrador Mirá lo que pasó en Estonia ¿Qué pasó? Estos son robots deliveries Claro, esos son los deliveries Que ya hay en muchas capitales del mundo Sí, pero mirá Un poquito de nieve Y se trabaron todos en la misma esquina Ay, qué boluditos ¿Te das cuenta? Se me envía la comida, amigo Estoy esperando la pizza y no llegan Porque se quedaron todos Hacen propina ¿No lo hicieron para nieve ahí? No, bueno, y Estonia encima O sea que todavía Todavía los humanos estamos bien Sí, olé Y el último es otro robot delivery Que se quiere mandar una Que no sé Me parece que es excesiva Póneme No bajé por la escalera Perotudo No, no, no Ah, sos boludo No No Es que hay como bol Ay, yo sabés como mentiro ahí Ay, me doblé O sea, estamos en condiciones de decir Que hasta ahora los robots son unos boludos, Mili Eso Eso A principio Todavía no pasa nada A principio te mete miedo, te mete miedo Pero después te digo, miren Estamos bien, chicos, todavía Dice acá Robin Ayer frente al local en el que trabajo Probaron una aspiradora inteligente Quedé deslumbrado Yo es como que todo el tiempo No lo compro Pero miro todo el tiempo Aspiradoras robots Para ver si me compro o no Para ver qué onda Sí, pero son muy caras siempre, viste Pero digo, esto me soluciona la vida No, no, después no funciona, viste No es con lo que esperás Yo no sé si me soluciona la vida Pero es tan lindo que esté pasando Sí Está laburando Mientras yo veo a Independiente Está ahí limpiando por acá o por allá Prefiero limpiar Tengo un amigo que tiene ¿Y? Y la veo pasar No me parece En algún momento se traba con la alfombra ¿Hace ruido? No ¿Y cuando se traba ¿Se destraba solo o no? No, tenés que ir Y tuqui La acomodás Algo muy gracioso Es ver al gato Y mi amigo subido A la aspiradora Paseando O al comparsa Pero Uy, mirá a mí Dice Es al amor Que el restaurante robot de Japón Zorró por pandemia En julio 2020 No me vas No Todo lo que trajiste ya no funciona Emili Obsoleto Obsoleto Bueno, pero vine a avalar tu teoría Que son unos boludos Que nada Los robots funcionan Sí Pero yo quería ir a ese restaurante Y bueno, hay un montón de otras cosas Estaba ahorrando gitita En 62 años se podía llegar Bueno, pero hay un montón de cosas en Japón Que puedes ver Bueno, están las luchas de robots Eso no Viste Solamente te cruzaste ¿No fuiste a Japón? No ¿Y por qué no? Tengo que ir Me gustaría ir Es uno de los lugares que me gustaría ir Tienes que armar algo Sí Vos estás en condiciones de proponer cosas ¿A todos? ¿Qué? Los viajes de julio ¿Qué? ¿Y qué? ¿A quién le voy a decir una nota en Japón? Naoiro Takahara ¿Al jugador de boca? Sí Habla en español No está mal ¿Habla en español? Vino acá dos meses Así que Ojalá que sí Puede ser No Me acaba de informar Tevo Que el conocido de él Fue iluminador de tortugas pinjas Así que cuando haga la masterclass Voy a necesitar que hable mucho esta persona Dale Después te paso el contacto y te tira datos Aparte Me interesa eso Que te dice el director Iluminá mal Mira ¿Entendés, no? Claro Y sí Me parece que Vamos a encontrar cosas lindas ahí Pero bueno Mañana de Suar Se viene la masterclass Mañana de Suar Qué lindo Qué lindo Mañana me pongo la alarma a las 7 y cuarto ¿Para qué? Y vengo acá a las 10 de la mañana de Reggio Hablemos de Suar Muy bien ¿Hasta ahí? Hasta ahí Hasta ahí Muy bueno Muy bueno La columna de Mielo Mini con los Roboses Robots Y en siga estamos con el Barba Móvil Inauguramos ¿Cómo estás con el Barba Móvil? Me tengo que poner la campera y estoy preparadísimo Hace un frío Hace frío Hace un frío Así que bueno Vamos a ir a ¿Dónde vas a ir? ¿A qué lugar de la Argentina? Vamos a ir a Salta, Jujuy, Catamarca Y la Croce y Tomás Bien A la vereda va a ir el Barba A hacer el Barba Móvil En minutos nada más Crossover Julio Leiva Noelia Custodio Por Vorterix Noelia Custodio Noelia Custodio